La Almería es otro claro ejemplo de eso. En esta categoría estás allá arriba. Por eso digo que sí que es un mes importante, claro que lo va a ser, pero no más importante que el siguiente o que el siguiente. Esta categoría te permite no descolgarte nunca de los objetivos, aunque tengas una racha mala. Y tampoco te escapas, salvo ya digo el caso del Racing, que suele ser algo excepcional, ocurre pocas veces. No te sueles escapar aunque tengas buenos resultados, porque los demás también los acaban teniendo. Entonces, ¿es un mes importante? Sí, sí que lo es, claro que lo es, porque hay rivales de los que se puede llamar más directos, porque son de los que también están por allá arriba, empezando por el de mañana, pero no porque este mes vaya a ser decisivo para nuestras aspiraciones. Yo estoy convencido que nuestras aspiraciones van a estar intactas toda la temporada y que estoy convencido, y por eso siempre lo he dicho, que nosotros vamos a estar siempre cerca del objetivo que tenemos. Ha hablado de Rodelas, dice que es un jugador que cuando participa siempre genera algo, y que si lo pone es porque, al igual que a la afición, a él también le gusta. Bueno, me parece lógico, porque además es un jugador explosivo, es un jugador que, pues como el otro día, tenga más o menos participación cuando participa siempre genera algo, ¿no? Y el otro día, pues la verdad es que estuvo muy bien. Los dos días que ha jugado ha estado fenomenal. Bueno, pues es una alegría al final. Si lo pongo es porque a mí también me gusta. Me refiero que yo entiendo, me parece genial que a la gente le ilusione y le guste, porque le pasa como a mí. A mí también me gusta Rodelas, por eso si no, no lo pondría, no lo he puesto por otra cosa. Pero cada partido pide una cosa. Me refiero que habrá partidos, pero no para él, para todos. Al final, creo que hemos demostrado en los partidos de liga que llevamos, hemos jugado diferentes sistemas, con diferentes futbolistas, hemos hecho rotaciones, pero no por dar minutos a la gente, sino porque los que creemos que son mejores para cada partido. Y va a ser exactamente igual mañana y va a ser exactamente igual cualquier partido que venga. Me refiero que el hecho de que Rodelas u otro juegue o no juegue, no solo va a ser en función de si estamos o no más o menos contentos con su rendimiento, sino también en el tipo de partido que esperamos. El otro día era un partido que creíamos ideal para él, por el tipo de futbolista que iba a tener delante, y así fue. Bueno, pues igual mañana repetimos con él como que juega otro, pero que estamos contentos con Rodelas y con lo que supuso el otro día el partido que hizo, por supuesto que lo estamos. Dice también, escriba en sala de prensa, que el Almería posiblemente es el equipo que más contraataca de toda la liga. Bueno, siempre lo tienes en la cabeza. Al final tienen, lo que hemos hablado, tienen delanteros importantes, y que además corren muy bien, porque no solo es un equipo que juega bien en posicional, sino que además tiene una transición peligrosísima, posiblemente es el equipo que mejor contraataca de la liga. Entonces, pues una de las opciones es, evidentemente, protegerte un poco más, no ser más defensivo, porque eso sí que no lo queremos ser, pero si al final siempre piensas, acumulas, intentas acumular tanto defensiva como ofensivamente, intentas acumular gente en las zonas donde crees que se puede decir el partido. Entonces, obviamente, barajamos distintas opciones, nosotros lo tenemos ya claro, y mañana se verá, pero hemos barajado toda la semana, y hemos trabajado sobre distintas opciones, porque es un equipo que nos va a exigir mucho. Sobre el nivel que va a ofrecer el partido al aficionado, dice Escribá, son dos equipos con buen trato de balón y que generan ocasiones. Puede ser, pero en principio somos equipos que tienen buen trato de balón y que generan muchas ocasiones de gol. Me refiero que tanto ellos como nosotros, aunque nosotros precisamente venimos de la primera semana en la que no hemos marcado, pero en general somos un equipo goleador y ellos también. Es verdad que ellos, no tanto en las últimas jornadas, pero encajaron bastantes goles al principio de temporada, era un equipo de los más goleados, pero eso también lo han ido corrigiendo muy bien. Yo en principio creo que, bueno, no sé si será vistoso para el público, creo que por la calidad de los jugadores que va a haber en el campo lo puede ser, pero desde luego lo que sí que al final nos mueve es ganar. Y creo que la decepción o no vendrá en función del resultado. Si ganamos, creo que el equipo que gane al final, bueno, quieres ganar jugando bien, pero la segunda opción que es ganar no jugando bien tampoco es mala. Dice Escribá que una de las claves es jugar bien por detrás del balón y concentrados durante todo el partido. Si dijera dos, pensaría que fundamentalmente, por supuesto, atacar bien es evidente, pero creo que es fundamental quedar muy bien colocados por detrás del balón en aquellas acciones en las que atacamos, porque lo que he dicho es un equipo que te puede ganar de muchas formas, por lo que he comentado, no solo el talento que tiene delante, sino los laterales tan profundos que tiene, tiene gente muy interesante en todas las posiciones, pero sí que además, y el otro día fue un claro ejemplo contra el Córdoba o el mismo día el Albacete, puedes estar no haciendo como el mismo día el Córdoba, que no parecía estar haciendo un buen partido, con el Córdoba incluso en ciertos momentos controlando la situación, pero en dos, tres contraataques rompieron el partido. Es un equipo que ya digo que habrá que estar muy, no solo atacarles bien, sino estar muy bien colocados ante la pérdida por detrás del balón, porque si no ellos penalizarán esa situación, por lo que hablamos, por lo bien que corre Luis Suárez, Batistado, Arribas, Melamé, todos esos futbolistas rápidos que tienen, habrá que estar muy bien colocados y muy concentrados todo el partido. Y por último ha hablado también de la Copa, del rival que le ha tocado en suerte al Granada Club de Fútbol, que recuerden, es el Real Zaragoza, el partido se juega en la Romareda, el próximo martes, 9 de la noche, y ha dicho el técnico del Granada que a él le daba igual el rival, pero le hubiera gustado jugar en casa. A mí el rival, entre comillas, me daba igual. Lo que sí que me hubiera gustado era que hubiéramos jugado en casa, pues por lo que hablamos, porque viene un mes complicado, y tener un viaje entre partidos, tres días antes o cuatro días antes del partido del Racing, pues bueno, si me hubieran dicho antes del sorteo que quería, no hubiera tanto elegido un rival si no hubiera elegido jugar en casa. Y obviamente si hubiera sido un rival o jugar fuera hubiera sido alguno de los desplazamientos cercanos. Bueno, el rival es fuerte, es muy fuerte, ya hablaremos de ellos en la previa, los conocemos bien además, pero sobre todo pues nos fastidia un poco el tener que viajar hasta allí con la dificultad que ha habido además con un sorteo, que como es lógico por todo lo que ha pasado, que se ha realizado y se tiene que organizar todo muy rápido, de un día para otro, no nos ha dado tiempo, no nos va a dar tiempo a organizar el viaje como nos hubiera gustado, pero sí que, bueno, pues hay que jugarlo y ya está. Pero gestionaremos el grupo pensando en el partido mañana, pensando luego en el siguiente y que luego tenemos, afortunadamente hemos recuperado a gente y disponemos de casi toda la plantilla si no pasa nada raro, con lo cual podremos gestionar, ya digo, a nivel de esfuerzo de la plantilla, creo que lo podremos llevar bastante bien. Las impresiones en sala de prensa en la previa del partido de Fran Escrivá. Recuerden, mañana a las cuatro y cuarto ese Almería, Granada Club de Fútbol. Y por cierto, ya saben que pueden dejar su resultado en la porra de Granada en juego para ganar un maravilloso lote de productos maritoñis. Solo tienen que dejar el resultado que ustedes creen va a tener el partido en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Vamos a abrir nuestro tiempo de opinión. Abuelo, ¿qué le pasa a la caldera? Pues que no está bien, hijo. Tiene los filtros y quemadores en muy mal estado. ¿Y por qué le ocurre eso? Pues por haber utilizado un gasoil que a saber de dónde lo trajeron. Lo mejor es utilizar un gasoil de toda confianza. Juncadiesel Energía. Distribuidor de gasolio de calefacción a domicilio. Llámenos al 958 43 45 98. Juncadiesel Energía. Calidad, precio y servicio. ¡Qué calentito! Y ya saludamos a Javier Salguero. Hola Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tocayo. Y a Carlos María Rodríguez. Carlos, buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Bueno, partido importante. Partido en la cumbre. Se enfrentan dos recién descendidos. El Almería está en un momento muy dulce. Además, ha superado a Granada en la tabla después de haber goleado 4-0 al Córdoba. Salguero, para mañana, duelo complicado, ¿eh? Que va a tener el conjunto rojiblanco. Sí, es un duelo de otra categoría, ¿no? Como el de la semana pasada, que fue contra el Cádiz. Un duelo fraticida, que le gusta decir a los bohemios del fútbol. Es un duelo entre hermanos de comunidad autónoma. Y es un duelo entre equipos que, por su historia, aunque la Almería es de reciente creación, pero todos sabemos que hereda de la anterior Almería que existió, pasa como el Málaga, son equipos que, por su historia y por su tradición, deberían de estar en primera división. Entonces, es un equipo, yo prefiero verlo como un partido de primera división aplazado en segunda. Partido muy bonito. Yo creo que va a ser un partido muy bonito. Esto es más abierto que el de la semana pasada, que ya lo vaticinamos aquí. Que iba a ser un partido, bueno, pues para entrenadores, no para público. Porque los dos entrenadores se conocían muy bien y sabían cómo iban a jugar uno del otro. Aunque ya esto de nos conocemos los entrenadores con las nuevas tecnologías y todo eso, bueno, un poco ha quedado superado, ¿no? Pero no deja de ser menos cierto también que es un partido muy, muy, muy interesante, muy bonito. Y que yo le tengo, o sea, Granada, fíjate lo que te digo. En este partido creo que vamos a dar una sorpresa muy bonita. ¿Qué partido esperas, Carlos? Yo creo que va a ser un partido bonito, un partido abierto, sobre todo porque, bueno, creo que se va a poner a prueba ese orden, esa organización defensiva buena que ya demostró el Granada en campo del Sporting, el domingo pasado también, el sábado pasado. Y el Almería, pues, de medio campo para arriba, creo que tiene uno de los equipos más fortes, junto con el Granada, que mayor potencial tiene con el máximo goleador de la categoría y uno de los mejores futbolistas de la categoría, valga la expresión, con César Rivas, Batistão, que llevan 20 goles entre los tres. Y, bueno, ahora mismo el equipo más en forma de la segunda división, porque de siete partidos ha hecho 19 puntos más. Eliminó en la Copa al Sanse, ganando 1-2 en Madrid. Por lo tanto, ha cogido esa dinámica buena que se esperaba de un equipo como el Almería por el potencial que ha mantenido a pesar del descenso. Y el trabajo de Rubi, que tiene tres años firmado en el club hasta 2027, y eso, lógicamente, pues, te da una tranquilidad que el equipo ha tenido en ese mal arranque, que también estuvo ahí, junto con Granada y Cádiz, rozando los puestos del descenso. Pero eso más bien es una anécdota, porque con las tres últimas victorias el equipo se ha colocado prácticamente en puestos de ascenso directo. Por lo tanto, el partido va a ser... Creo que va a ser un partido bonito. Bonito de ver. Salguero, para mañana, Fran Escribal, igual que hizo en la última salida a Gijón, ¿va a poner tres centrales y dos carrileros? ¿Va a jugar con defensa impar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por lo que le conseguí leer entre líneas el otro día en la rueda de prensa, teme mucho las transiciones de la Almería, y es para temerlas, ¿no? Con los tres bichos que ha dicho mi amigo Carlos María, ¿no? Va piscado arriba con el otro, con Suárez, es decir, es para temer las transiciones. Bueno, estamos hablando de las guindas, ¿no? Luego después de eso están arropados de una serie de peones de muchísimo nivel. Entonces, creo que Fran lo que teme mucho es esas transiciones, porque la Almería, a pesar de que su entrenador siempre viene de la escuela catalana, de esa escuela de mantener... Se pasa un poco en la masía, ¿no? Juego de posición y tal. No es un equipo que gane las posesiones abrumadoramente durante los partidos, ¿no? Es un equipo que se siente cómodo dejándose dominado en alguna fase del partido y saliendo a esas transiciones ofensivas que generan muchísimo peligro. De hecho, llega, si vamos a estadísticas y a números, el equipo que llega más a veces a portería es el Granada, más que el Almería. Pero ellos, a pesar de que lleguen menos veces a portería, finalizan más veces. Y eso es por algo, ¿no? No es por el juego de posición ni nada, sino porque verdaderamente, como dice Fran Escribá, realizan unas transiciones muy, muy poderosas, ¿no? Con la gente que tiene arriba. Entonces, yo creo que se quiere armar un poco lo que hizo en Gijón, manteniendo esos tres centrales ahí atrás, ¿no? Lo puede hacer también con la defensa aparte, pero bueno. Él quiere el partido de la base, mantenerse con esos tres centrales, creo yo, más el pivote defensivo, ya tenemos un rombo de seguridad ahí, que, hombre, si quieren hacerte una contra te la van a hacer, pero por lo menos vamos a estar más tranquilos porque el Granada tiene que ir a por el partido. Si queremos continuar estando arriba, no nos vale salir a verlas venir, ¿no? Entonces, yo creo que sí que Fran va a optar por una defensa impar, como hizo en Gijón, y yo creo que nos fue bastante bien. Y en el partido a mí me gustó bastante, me dio una sensación de equipo serio el Granada muy, muy importante. Carlos, ¿tú crees también que va a jugar otra vez con tres centrales, como en la última salida? Yo creo que también, pero no me vaya a preguntar la alineación, Javier, que últimamente no damos ni una, ¿eh? Acertarle una alineación a Escribá es casi, casi como acertar tres a la primitiva, vamos, porque la verdad que llevan los partidos muy trabajados, muy estudiados para neutralizar los puntos fuertes del equipo contrario y, lógicamente, con el potencial que tiene este equipo de medio campo para arriba, creo que esa estructura defensiva de los tres centrales más ongla, seguramente, que juegue por delante de ellos, va a ser muy importante para evitar esas, como está comentando Javier, esas transiciones tan rápidas y con tanta calidad como hacen. No es un equipo que necesite ocho, diez, ni más pases para llegar a la portería contraria, sino que son esas transiciones aprovechando los espacios que deja el equipo contrario al atacar y, bueno, van por fuera, van por dentro con la calidad de Luis Suárez, que ya sabemos que va muy bien en los espacios, la calidad que tiene arriba. Después, en el banquillo, si entra Gonzalo Melero, que es uno de los mejores futbolistas más obstátiles de la categoría, por lo tanto, bueno, puede ser la mejor manera de contrarrestar todo ese potencial. Después, en fase defensiva, que estén 5-4-1 y, bueno, a partir de ahí, pues, ganar muchos duelos individuales por la calidad que tienen ellos. Muchas gracias, Carlos. Buen fin de semana. Un abrazo. Hasta luego. Javier Salguero, pásalo bien. Gracias, igualmente, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Tres y treinta y cinco minutos. La alineación podría ser Marinho en la portería, Ricard Rubio, Insua, Lloyd Williams y Brau en la zaga. Ongla y Villar por delante, con Sitasvili, Lucas Bollé y Mirto Uzuni. Ese puede ser el once que saque, escriba mañana, que, como apuntaba Carlos María, es complicado acertarle una alineación al técnico valenciano. Una pausa, enseguida continuamos. Neumáticos Los Cármenes, taller de mecánica y diagnosis en general. Todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento. Aceite, filtros, distribución, embrague. Los Cármenes. Póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril, al volote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza. Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web. Almapul, con dos oes, punto es. RL Fisioterapia. Clínica oficial de la Federación Granadina de Fútbol. Fisioterapia, osteopatía, tratamientos ecogueados, rehabilitación y readaptación deportiva, y mucho más. Puedes encontrarnos en calle Rector José Vida Soria, junto a Mercadona y Gimnasio B1. RL Fisioterapia. Desde 2017 con el deporte granadino. Bodeguita y Terraza La Reme están en Albolote. En Bodeguita La Reme te ofrecemos menú diario por 11,90 euros. Cocina tradicional. Trabo de toro, caracoles, manitas de cerdo, carrillada, careta, mollejas de cordero. Y en Terraza La Reme encontrarás las mejores carnes y pescados a la brasa. 24 variedades de pizza de pizza loco. Bocadillos, hamburguesas, zona infantil, reservas para reuniones de empresa, familia, amigos, cumpleaños, al teléfono 958-999-783. Capacidad para 350 comensales. Bodeguita y Terraza La Reme. Avenida Lucilo Carvajal, Albolote, junto Polideportivo. ¿Te gustaría trabajar como profesional en el mundo de la actividad física y el deporte? ¿Has pensado alguna vez en ser profesor o directora de autoescuela? Iundenia, Centro Oficial de FP y Técnicos Deportivos. Matrículate ahora en nuestro FP Superior, TSEAS, TESAB o Movilidad Segura y Sostenible y consigue además tu título de técnico deportivo favorito gratis. Fútbol, montaña, esquí, socorrismo, hípica y muchos más. Dos títulos al precio de uno y en solo dos años. Iundenia, más de 15 años formando profesionales. Infórmate en iundenia.com Apostamos por el deporte, por una vida saludable, por seguir ofreciendo a los granadinos espacios deportivos de calidad. Descubre todo lo que la Diputación de Granada tiene para ofrecerte. Es tu momento, apuesta por el deporte y vive mejor. Granada llena de vida. Diputación de Granada. ¿Quieres que tu marca destaque? En Recursos Publicitarios convertimos tus ideas en soluciones visuales. Desde publicidad exterior hasta infografías en 3D. Diseñamos cada detalle para atraer miradas y hacer crecer tu negocio. Haz que tu marca brille con nosotros. Visítanos en RecursosPublicitarios.com Granada en Juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Continuamos en la segunda red, jornada decimocuarta. Este sábado a las 8, el Recreativo Granada visita al Orihuela Club de Fútbol. Después de haber conseguido esa importante victoria, el conjunto de John Gerice va con la moral muy alta. Béjar Caballero de Murcia va a ser el que dirija el partido. Escuchamos las impresiones en la previa del técnico recreativista. Nos da refuerzo para el partido que nos vamos a enfrentar, que va a ser, en algunas cosas es similar, porque es un equipo que se arma mucho por dentro, con líneas muy juntas y que no arriesgan exceso, pero nada que ver en el tipo de partido y ambiente que nos vamos a encontrar en Orihuela, en un campo clásico de la antigua segunda B y de la segunda red de ahora, con un equipo muchísimo más veterano, con un equipo muchísimo más sólido a día de hoy, con un sistema diferente al que emplea el Cádiz y con una plantilla, la de la Orihuela, que tiene varias figuras importantes, como es Sayo, su capitán, aunque no sea titular habitual, es el que da conexión a ese grupo, seguro, lo conozco hace años y es un jugador muy importante para el club. Luego tiene jugadores con muchos partidos en la categoría y, sobre todo, tiene a un jugador diferencial como es Chuli, que si está acertado es capaz de por sí solo de generar ocasiones y de hacer goles para conseguir los puntos. La madurez en sí te la da no solo los años, los años a veces hay gente muy veterana que no es madura y, en cambio, hay gente joven que es capaz de ser madura porque sabe qué hacer con las cosas que se va encontrando en los partidos y sabe solucionarlo sin necesidad de un ajuste del entrenador. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos a dos o tres futbolistas que sí que están en un punto de madurez muy importante para nosotros, tampoco sabemos si vamos a contar con ellos, con lo cual no nos desgastamos en eso, pero la Orihuela realmente es el equipo más en forma de la categoría, del grupo sobre todo. Ahí estaban las impresiones de John Erize, el entrenador del Recreativo Granada. En la tercera red, jornada décimo tercera, este domingo, a las cuatro de la tarde, el Motril va a jugar como local ante el Polideportivo elegido. El partido se juega en el Polideportivo Municipal de Motril, no en el Estadio Escribano Castilla, al cual le están resembrando el césped. Noguera Moreno, de Jaén, va a ser el colegiado del compromiso. Vamos a escuchar las palabras de Emilio Fajardo, el técnico. A las cuatro y media, el Huetor Tájar va a jugar como local el domingo, en el Miguel Moranto ante el Poli Almería. Aranda Zayas de Linares va a ser el que pite el partido. En el conjunto Panzi Verde, Iván, Juan y Benítez son duda. Vamos a escuchar a Julio Catalá, el técnico. Esta semana recibimos al Poli Almería, un equipo que ha tenido cambio de dinámica, ha cambiado de entrenador, un equipo que tiene un juego bastante definido, con un fútbol muy directo, con un equipo que se ordena muy bien, y acumula gente atrás. Y bueno, nosotros tenemos nueva oportunidad, nuevo partido, volvemos a mostrarnos frente a nuestra afición. Y bueno, queremos resurgirnos de la derrota en la victoria, y qué mejor que hacerlo en casa con nuestra gente y nuestra afición. A las seis de la tarde se estrena Thierry Pérez en el banquillo de la Arenas, jugando en el campo del Torre Don Jimeno, que también estrena técnico Cozal Andrades de Marbella, va a ser el colegiado del partido. Para este duelo, Brian está sancionado en el equipo armillero, Machado lesionado. Thierry. Bueno, afrontamos el partido de Torre Don Jimeno, pues con muchas ganas, ilusión de cambiar la dinámica, de los dos partidos, si es verdad que el equipo se ha comportado siempre fuera a un buen nivel, pero bueno, vamos a intentar que el equipo sea más consistente, y mucho más fiable, a ver si somos capaces de nunca dejar el gol en todos los partidos, ser un poquito más fuertes defensivamente. A partir de ahí, el equipo tiene calidad, hacen muchas cosas buenas en ataque, y esa es la idea, de ser muy competitivos, y aprovechar esas virtudes, y rendir siempre para que el equipo se haga beneficiado. Bueno, esa es la idea, empezamos nuestro primer partido, y a ver si poquito a poquito va cogiendo la onda, los jugadores de lo que queremos, para siempre, para lo mejor, para el equipo. Y nada, a ver si se da bien el debut, y con muchas ganas, y esperamos traernos algo positivo de Torre Don Jimeno. Y el Güe Torbega va a cerrar, seis y media de la tarde, la jornada para los nuestros, visitando al Atlético por Cuna Aguilar, Bonilla de Sevilla, va a ser el colegiado del partido, y en el conjunto verde y negro, Armando está lesionado, ya prácticamente para todo lo que resta de temporada, y Jorge Vela sancionado. Manuel Moreno Rizos. Bueno, creo que visitamos uno de los partidos de los equipos más difíciles de la categoría, un campo de reducidas dimensiones, donde su afición aprieta mucho, y los tiene prácticamente metidos durante todo el partido. Así que, bueno, creo que partido que es difícil, sobre todo por el entorno, y, bueno, ellos vienen de una victoria fuera de casa, que les da alas para afrontar todo lo que creo que es su potencialidad, que está principalmente en casa. Pero, bueno, nosotros creo que venimos en una buena dinámica, la victoria frente al todopoderoso Motril nos ha dado mucha confianza, y convencido de que somos capaces de conseguir los tres puntos, llegaremos a la primera vuelta con esos 25 puntos de objetivo, que es lo que pretendemos, y ver más cerca la salvación, que es nuestro principal objetivo. En División de Honor, jornada decimosegunda, adelantado a mañana, seis de la tarde, Loja, Club Deportivo Atlético Marbella, con Sánchez Rubio, de Almería, como colegiado. En el cuadro lojeño, Álex Romero, Tato y Javi del Moral son baja por lesión. Las palabras de Seco. Bueno, pues esta semana volvemos a casa con nuestra afición, volvemos a disfrutar del Vinalausa en un partido que se afronta con muchas ganas, con mucha responsabilidad, un equipo que viene como es el Atlético Marbella, que está haciendo una temporada magnífica, con unos números muy buenos fuera de casa, y nada, se espera un partido vibrante, donde los dos equipos van a querer la pelota, van a querer atacar, ellos domina las dos fases del juego muy bien, por eso están ahí, cuartos clasificados. Es un equipo que ha llegado a esta categoría con un presupuesto muy alto, con jugadores de tercera división, y nosotros, pues en este sentido, queremos llevarnos los tres puntos para pasarlos en la clasificación y sobre todo para disfrutar con nuestra gente. Estamos en una racha muy positiva de sensaciones, de juego, de actitud, y nada, queremos estar con la parte de arriba y para eso los partidos de casa empiezan a ser fundamentales. Para el domingo, a las 12 del mediodía, salida para la Unión Deportiva Baracena, que juega en el campo del Cuevas Club de Fútbol, con el arbitraje del uvetense Carrera Fábrega. Para este desplazamiento, los azulillos no van a poder contar con Sabaca por motivos personales, Alberto González está sancionado, y Rubén lesionado. Jaime Morente. Esta semana tenemos la primera salida de esta nueva liga para nosotros. Vamos a Cuevas de Almanzora contra un rival que es muy potente en casa, se ha reforzado muy bien tanto en sus extremos como en zona de Ariete. Tienen un par de delanteros completamente nuevos los que empezaron la temporada. Nosotros partimos con un par de bajas. Tenemos la baja de Rubén por lesión, la baja de Sabaca por motivos personales, y una tercera baja, perdón, la de Alberto González, el capitán, por cinco amarillas. No obstante, vamos a comprobar la profundidad de la plantilla y que tengan la oportunidad aquellos que la semana pasada no tuvieron. Estamos totalmente confiados en traernos los tres puntos y en conseguir ese 12 de 12, que es el objetivo hasta final de la primera vuelta. Y el Celtic juega en casa a las 12 del mediodía recibe al conjunto del Club Deportivo Rincón. Pita, Palacio Osquero, colegiado de Jaén, y para este compromiso Farules, Emilio, Dani, Javi Zarco y Carlos están lesionados. Sigue con muchas bajas el técnico Juan Jesús Zafra. Esta semana nos enfrentamos al Rincón, uno de los equipos punteros de esta categoría. Viene de ganar al líder en su casa con un jugador menos casi todo el partido. Eso le va a venir bien para aumentar su confianza y seguir buscando su objetivo. Nosotros, a pesar de las bajas numerosas que tenemos, seguimos compitiendo bien, pero hay una realidad. Y es que no materializamos las ocasiones que generamos todos los partidos. Y eso al final, pues en los jugadores en el equipo, pues se crea un estado de ansiedad. Estamos intentando darle la mayor arma posible, transmitirle tranquilidad, que sigan haciendo las cosas bien, a ver si nos llegan los resultados, pero la realidad es esa, que ahora mismo la falta de gol no está penalizando. De ahí el lugar que ocupamos en la tabla clasificatoria. El Churriana juega en casa en el Frascuelo, doce y media, recibe a la Unión Deportiva San Pedro. Choque de trenes, Talavera Fernández deja empitar al partido. Para este compromiso, la plantilla Churrianera al completo. Levi Cantero. Pues afrontamos el partido de San Pedro con la mayor motivación, ilusión y ambición que puede llevar un partido como el de esta semana. Nosotros, sea el San Pedro o sea cualquier rival, vamos a salir a querer el balón, a someterlo a través del balón y sin ningún tipo de complejo. Ya lo hicimos en el partido de Copa, lo venimos haciendo porque es nuestra forma de ver y sentir este juego y por muy potencial que tenga este equipo, también tiene sus puntos débiles que vamos a intentar de explotarlo y ponerlo en evidencia y también pues decir que para que nos ganen en el Frascuelo van a tener que hacer un partido perfecto y que nosotros no tengamos un buen día y ahora mismo en la línea ascendente que estamos teniendo a pesar de la derrota de la semana pasada el equipo está llegando a su mejor versión y luego ya se verá el domingo pero con la motivación y la ilusión más alta que nunca. Y la jornada la cerrará el Atalfe que va a jugar por la tarde a ver si cambia la dinámica. A las 4 va a recibir a la Laurín de la Torre Almagro Quesada de Jaén colegiado para el duelo en este caso colegiada para este partido Álex Rodríguez y Perea están lesionados y Álvaro se pierde el choque por motivos laborales. Ángel Ruiz. Partido complicado ante un rival malagueño con experiencia con gente joven y bueno nosotros en casa nos están dando los resultados y para nosotros es una final más la cual estoy seguro que con la ilusión que estamos trabajando y con las ganas que tenemos esta semana vamos a conseguir esos eso han sido esos tres puntos que necesitamos en casa es verdad que en casa tenemos una dinámica bastante bastante negativa el equipo al final tiene 8 puntos si no han ido en casa digamos 14 puntos de 15 puntos conseguidos que podríamos haber conseguido bueno con que hubiésemos conseguido 3, 4, 5 puntos más pues estaríamos en una situación cómoda que yo creo que es la que merece el equipo y finalmente con el trabajo y con la ilusión que tiene este grupo lo vamos a lo vamos a hacer en primera andaluza jornada decimosegunda el domingo a las 12 partido de marcador en juego club deportivo Santa Fe Atlético Monachil al igual que el Otura Salar y desde las 12 y cuarto se juega a puerta cerrada Atlético La Zubia Cullar Vega que también lo podrán seguir en marcador en juego a las 12 y media Puruyena club de fútbol Maracena B y Almuñécar City Villanueva Mesía por la tarde a las 5 Guadix Costa Tropical Alfacar Puerto de Motril y Vandalia de Peligros Gavias que es uno de los choques más atractivos de la jornada en la división de Norte Juveniles jornada decimoquinta se juega este sábado 6 y media Unión Deportiva Maracena Unión Deportiva Almería el domingo una menos cuarto Alendín Cádiz a la una Real Vitis Granada en la Liga Nacional Juvenil decimotercera jornada se juega el sábado a la una Atlético Melilla Tarfo Industrial el domingo a las 6 Tiro Pichón Santa Fe y el martes a las 7 de la tarde el derbi entre el Granada B y el conjunto del Arenas de Armilla ¿Te gustaría trabajar como profesional en el mundo de la actividad física y el deporte? ¿Has pensado alguna vez en ser profesor o directora de autoescuela? Iundenia Centro Oficial de FP y Técnicos Deportivos Matrículate ahora en nuestro FP Superior CESEAS TESAB o Movilidad Segura y Sostenible y consigue además tu título de técnico deportivo favorito gratis Fútbol Montaña Esquí Socorrismo Hípica y muchos más Dos títulos al precio de uno y en solo dos años Iundenia Más de 15 años formando profesionales Infórmate en iundenia.com Funeraria Armilla Fermín Criado Gestor de servicios funerarios en Granada desde 1981 Nos ocupamos de todos los aspectos burocráticos con las distintas administraciones A la apertura del Tanatorio Sur del Área Metropolitana en Armilla y Crematorio Metropolitano en la Zona Norte en Pulianas Sumamos los 10 tanatorios y delegaciones en Granada y provincia Sucursal en Granada junto al Hospital Clínico Llámenos al 958 55 11 55 Más información en funerariaarmilla.com Funeraria Armilla Fermín Criado Nuestra transparencia es tu mayor tranquilidad RL Fisioterapia Clínica Oficial de la Federación Granadina de Fútbol Fisioterapia Osteopatía Tratamientos ecogueados Rehabilitación y readaptación deportiva y mucho más Puedes encontrarnos en calle Rector José Vidasoria junto a Mercadona y Gimnasio Biwan RL Fisioterapia desde 2017 con el deporte granadino Granada en juego el deporte hecho radio Este fin de semana 3 y 53 minutos vuelve la Liga ACB con un desplazamiento una salida para el Covirán Granada ante un rival directo juega mañana 6 de la tarde en la cancha del Río Breogán con el arbitraje de Martín Caballero Arnau Padros Andrés Fernández Carretero Roberto Castillo buenas tardes buenas tardes Javier vuelve la Liga después del parón a ver cómo se le da al Covirán Granada que se fue a la ventana FIBA con una victoria debajo del brazo Sí, así es es un partido crucial un partido muy importante puesto que como bien has comentado Río Breogán es otro de los conjuntos que está ahí en la parte baja a pesar de que bueno pues previo al parón no en la última jornada pero sí en la anterior pues le ganó al Barça en su pista así que bueno pues el precedente que tenemos del último enfrentamiento de los lucenses en su cancha es complicado ¿no? de replicar así que bueno vamos a ver si Covirán pues sigue esa estela positiva que dejó el triunfo entre Cujante Coruña y es capaz de sumar fuera pues que sería muy importante ya no solo en lo de la clasificación sino también bueno pues ganarle la veraz momentáneo a Breogán y sobre todo en el aspecto anímico Ayer decía Pablo Pín que no estaba para jugar pero que iba a viajar Sergi García ¿cuáles son las claves que tú ves para el partido de mañana? Pues precisamente las veo en el puesto de base y es que el mejor jugador o al menos el que mejor ha empezado la temporada por parte de Breogán es Charlie Moore un escurridizo y menudo base norteamericano que en esta ventana se ha ido con la selección de Montenegro fíjate buscando el pasaporte aunque no va a obtener este pasaporte comunitario hasta febrero cuando sean las nuevas ventanas y como digo bueno este jugador norteamericano es un gran anotador buen asistente y un poquito lo que es Brandon Taylor en Coruña se frenó muy bien al norteamericano a ver si llora tan rusel y sobre todo Agustín Ubal son capaces de frenar a Charlie Moore porque bueno como bien dice Sergio García parece que no va a ser de la partida aunque va a acompañar al grupo pero no creo que tenga minutos porque todavía no está recuperado de esa lesión en los esquiotibiales así que bueno pues el esfuerzo que hagan en defensa las bases de Coviran va a ser fundamental porque si se controla Charlie Moore Breogar no es un equipo que en ataque tenga mucha fluidez así que bueno pues si se frena el norteamericano tendrá mucho hecho aunque bueno tiene otras armas y por ejemplo es un equipo bastante rocoso no tiene excesiva calidad pero sí tiene hombres altos fuertes como Jordan Sacco por ejemplo así que bueno el Miran tendrá ahí que fajarse y también va a luchar contra un paso dos de partes de Lugo que está a punto de colgar el cartel de no hay billetes así que se espera un gran ambiente mañana en la pista de Bredón esperemos que Coviran sea capaz de asaltarlo y bueno pues matar a los aficionados de Lugo con una decepción a casa Muchas gracias buen fin de semana Buen fin de semana Javier hasta luego Hasta luego en baloncesto también en la Liga Femenina 2 llega la novena jornada el domingo desde la 1 a menos cuarto el G más B Granada visita al Viladecans con el arbitraje de Esteve Castañer y de Tauler Bermúdez las palabras en la previa de Quique Gutiérrez Hola buenas este próximo domingo jugaremos en Viladecans un equipo que va en la clasificación creo que en el mismo número de victorias que nosotros seguimos contando con la baja de Alba Vigo aunque ya tiene el alta médica para poder empezar a antenar y hacer cosas por su cuenta y el resto del equipo en teoría está disponible pues partido pues como todos los partidos jugamos nosotros difícil contra un rival que bueno tiene algunas jugadoras talentosas en perímetro juega a veces con tres jugadoras grandes en pista en fin defensivamente te plantean distintos tipos de defensas zonales mixtas y demás lo cual genera genera dudas en el juego en fin lo afrontamos con con la motivación alta ilusionada porque últimamente hemos ganado dos partidos así que será difícil pero lo vamos a intentar en tercera feb se juega la octava jornada mañana desde la 7 el Molina Olea Costa Motril viaja a la cancha de Jaén Paraíso Interior para este partido el conjunto motrileño tiene la baja de Ricardo Cabarrocas y de Nahan Mansoury ambos están lesionados y la duda de Mario escuchamos al técnico Eugenio Lera afrontar una salida difícil en una pista complicada como Andújar que es un equipo que también se está jugando los puestos de abajo y bueno va a ser una batalla dura esperemos que ahí saquemos nuestro carácter nuestro espíritu porque sabemos que es un reto complicado pero ya en pretemporada hemos jugado contra ellos y sabemos que somos dos equipos muy igualados y dependerá un poco del nivel defensivo que seamos capaces de dar para no permitir los puntos fuertes de Andújar Y también mañana a las 7 y media tu super la Zubia Club Baloncesto fue en Girola para este duelo los zubienses llegan con la baja de Gonzalo Jr que sigue lesionado Gonzalo Hermoso el técnico viene Fuenjirola un rival que es un recién ascendido pero que ya ha ganado tres partidos en la competición que está en la parte media de la tabla ahora mismo es un equipo que juega bastante ordenado que tiene la idea muy clara sabe lo que quiere y si te mete en su ritmo de juego que es un poquito más controlado y más lento que el nuestro es verdad que ahí es donde ellos se hacen fuertes es un equipo que depende del tiro de tres para poder ganar los partidos normalmente es verdad que los partidos que han ganado es porque han tenido un buen acierto en línea de tres y bueno destacan jugadores como Diego Guaita Rubén Volkovich que fue jugador en NBA campeón del mundo con Argentina campeón del mundo con Argentina y del juego olímpico en fin que tiene jugadores muy interesantes y ese punto de veteranía que le hace falta un recién ascendido para competir en la categoría lo están haciendo bastante bien así que esperamos que en el día de presentación del club y de la cantera pues el primer equipo pueda brindarle una victoria de la afición y seguir en la línea ascendente que llevamos en fútbol sala segunda división B jornada décimo segunda mañana el Sima Granada juega como local Núñez Blanca desde las seis y media de la tarde recibe a el Pozo Ciudad de Murcia las palabras son de su técnico Rafa Romero pues este fin de semana nos toca bailar con la Macea un equipo que está intratable que va contando casi todos los partidos por victoria y que la verdad que está en un estado de forma que lo hace ser uno de los rivales más peligrosos y más fuertes del campeonato nosotros no venimos de una buena dinámica después de haber caído derrotado en los dos últimos encuentros que hemos tenido en casa y fuera esta última semana contra Kati Pilgili pero sobre todo lo que nos preocupa un poquito más que la derrota que sabemos que puede pasar en deporte como cualquier deporte son las sensaciones la verdad que no fuimos capaces de entrar en una defensa cerrada tuvimos muy poquitas ocasiones de gol a pesar de tener el dominio de la pelota y del partido y hemos estado trabajando esta semana porque sabemos que este equipo que nos llega ahora a Núñez Blanca todavía nos va a poner las cosas más complicadas y si no estamos mentalizados y concentrados al 100% vamos a ser un muñeco de trapo en sus manos vamos a poner toda la resistencia que podamos confiamos en la reacción de la plantilla y hemos trabajado esta semana para ello específicamente la fortaleza y las debilidades que tiene este líder de la competición y confiamos que con la visita y el apoyo de nuestra grada seamos capaces de competir contra un ogro de la categoría y por qué no poder puntuar incluso sacar los tres puntos que nos alejen de la parte baja de la clasificación y nos den un alivio y un respiro y ahora de fútbol sala balonmano porque llega una nueva jornada en la primera nacional masculina la undécima del campeonato y este sábado a las 7 el MLG Ciudad de Granada visita al Elventia Montequinto vamos con las palabras de Javier Elvira que para este partido tiene las bajas de Ismael de Samu y de Marcos bueno pues un rival que lleva ya sentado muchos años que tiene una mezcla muy buena entre jugadores veteranos y gente joven que en categorías bases ha estado poblando las selecciones andaluzas y consiguiendo medallas en los campeonatos de España y que en eso bueno bastante bien la temporada sobre todo sobre todo en casa las claves están un poco en que seamos capaces de mantener su punto fuerte que es el contraataque seque rápido de centro es un equipo que corre mucho y muy bien a ver si somos capaces de impedir que eso lo hagan para eso bueno a nivel de lanzamiento y de pérdida de balón tenemos que estar muy acertados y como siempre nuestro baluarte que es el trabajo defensivo siga manteniéndose como lo está haciendo en este inicio de temporada en la primera nacional femenina octava jornada mañana a las cuatro y media balonmano ciudad jardín balonmano ciudad de granada seis y media unicaja costa del sol bema sube energy y el domingo a las doce y media maravillas benalmádena universidad de granada y en voleibol superliga masculina 2 novena jornada se juega mañana en casa universidad de granada marbella en fuente nueva desde las siete y cuarto de la tarde escuchamos a jose moreno segundo entrenador del equipo universitario volvemos a jugar en casa por segunda jornada consecutiva contra costa del voley que es un equipo de marbella y que por lo tanto va a ser un derby granadino uno de los que tenemos en esta segunda división española y bueno volvemos con las mismas ganas de todas las jornadas de rendir de competir de jugarle de tú a tú a un equipo que lleva ya bastante años en la categoría y que al final pues podamos darle a la afición lo que se merece lo que se gana por estar apoyándonos desde hace tres años que empezamos este camino no tenemos ninguna baja ellos en principio creemos que tampoco y bueno vamos a hacer todo lo posible para poder empezar ya a sumar puntos porque al final es un rival directo se vienen jornadas contra rivales directos las últimas tres de esta primera vuelta y tenemos que empezar a sumar puntos y en la superliga femenina 2 también novena jorrada el cobirán a tarfe mañana juega en el primero de mayo a las seis de la tarde va a recibir al Santa Cruz Cuesta Piedra tampoco tiene bajas el técnico Fran Santos nos enfrentaremos en casa al líder equipo de Tenerife Cuesta Piedra que aún no ha perdido ningún partido y bueno con una plantilla conformada para el ascenso a la máxima categoría por lo tanto un partido muy difícil para nosotros donde intentaremos recuperar sensaciones y nuestra mejor versión para los futuros partidos en relación a los partidos de la semana anterior bueno la verdad que tuvimos un juego muy irregular poco consistente y no pudimos sacar nada positivo y nos marchamos gracias como cada día por la atención que nos dispensan que disfruten del fin de semana y ya saben el domingo de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde se lo contamos todo en directo marcador en juego volvemos el lunes buenas tardes síguenos en redes sociales escucha o descarga el programa desde nuestro canal de youtube iVox o spotify iVox no 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 Gracias.